se escucha no creo que sí bueno ahora chicos enseñarles cómo vincular su cuenta que los duty con la que estoy usando que básicamente es la que está siempre con facebook o para los que hayas jugado invitados voy a enseñar paso a paso que vale lo primero que sería iniciarse sin vuestra cuenta habitual declaró duty en este caso facebook yo recomendaría hacerlo porque es que me te gusta un escrito nuevo vale y por qué pues más seguridad simplemente y eso está muy bien porque luego de esto vamos a sacar un poco el micrófono vale para mostrar también vale luego de esto lo que tenéis que hacer ok es ir a calzotuti puntocom vale lo voy a entrar enseñando acá vale captura de vale que luego aquí llegues aquí ok una vez aquí tenéis que darle así yo por ejemplo ya la tengo pones tu correo yo voy a tener que hacer otro correo vale porque tengo otra cuenta y la voy a querer pero mira sabes que lo vamos a hacer aquí por ejemplo voy a poner aquí dos y yo que eres un correo mío no me los hackees vale capa y lo voy a dar así que vale tenéis que rellenar tenéis que por ejemplo ponerlo en móvil fuese móvil porque vos digo simplemente lo mismo que estar usando gmail porque móviles como la cuento que vale no importa si cualquier gmail que lo tengáis sirve cuando lo váis a vincular ok por ejemplo yo voy a yo voy a yo voy a aquí ya vale voy a lo guiar me entre el de regreso base ya está ok ya está bien sabéis este mi cuenta y dan ok una vez hecho esto vamos a creo que creo no sé pero creo que creo que hay que creo que hay que a ver espérate un momento han puesto muchas cosas vale esto lo abro un punto después por ejemplo creo que vale vinculado ok vale por ejemplo aquí hay una de esta claro que aquí no está bueno aquí no está eeeeh pensé que a ver espérate será aquí no mira aquí está vincular a tu cuenta mira aquí nos dice y así el auto activo puedes encontrar una función soporte cuenta vale en configuración soporte cuenta opciones de iniciativa y amigos vale vamos aquí supongo eeeh soporte cuál es what the fuck será aquí no en otros no eeeh supongo que será ayuda cuenta fijo y amigos aquí vale vale y aquí pero donde que es loco acá vale 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 a ver vale a ver eeeh vale yo lo que a ver yo lo que es que no se como se vincula vamos a cerrar el juego y lo vamos a ver a ver ok para ver si nos sale vincular será lo más rápido yo creo porque para estar revisando todo esto de ella sale la versión vincular o sea bueno lo más fácil para vincular si eres muy invitado es que uno nunca es muy invitado siempre con facebook vale que es una cuenta de que no usáis vamos a ver no porque hay que vincular o sea hay que vincular que lo que es dentro del juego por ejemplo en pantalla no creo que salga mira ahí sale vincular a redes sociales vale eh pensé que iban a ponerlo de google ok vale aquí ya voy a poner rápido vale para que no veis el correo aunque ya lo habéis visto no pero bueno eh algo es algo vamos a ver vamos a ver ahora para ahí no me sale vale cuéntame con las iniciativas de sesión usando callos duty ok bueno esta va a estar muy bien porque cada vez que vayas a iniciar sesión pues ya metes solo la callos duty y no hay que estar buscando siempre el facebook cuando quieres cambiar una cuenta a otra super rápido tienes que estar buscando el facebook usando el facebook de tu de tu aplicación de facebook y tal mucho mejor la verdad si alguien mete una de google pues ya con el declaro de te ya creo que suficiente ya que básicamente está usando el mismo correo electrónico vale a ver supongo que vamos a darle callos duty vale vamos a iniciar sesión con callos duty a ver si si se ha si nos ha metido se ha vingulado correctamente la cuenta vale voy a poner contra aquí touch AD voy a poner esta vale pero la contraseña es otra si la pone otro tipo de contraseña porque puedes iniciar por ese modo si os hackean o hackean por así decirlo que es muy difícil pues tenéis otro tipo de acceso a la cuenta y puedes reclamar básicamente vale ya está vinculado no vincular vale vamos a ver las recompensas que nos han dado aparte de esto no vale creo que está aquí recompensa de vinculación ya lo tenemos acá lo voy a mostrar perdona vale esto ya está vinculado eh nos van a dar la skin que está muy guapa la verdad que espero que todas las chicas la hagan porque y aprovecho en esto porque no hay una skin de chicas como tal que sea gratis básicamente creo eh porque he visto una de chicas que es azul tipo así con tipo armadura robótica lo que sea vale vamos a ver las skin coño que eso que es armamento la veo bastante guapa la verdad mucho mejor que las normales obviamente vale así que bueno chicos eso es todo espero que las haya ayudado para la gente que pues básicamente juega como invitado pues muy fácil nunca borréis el juego nunca salga de sesión vale lo que tenéis que hacer es ir aquí donde está esa cosa os lo voy a mostrar vale como grabó veis aquí es que no sale vale tenéis que ir aquí a esta parte vale donde dice vinculado desde ahí vinculáis con vuestra cuenta de facebook y ya está eh no se puede seleccionar vale por eso he puesto en modo pantalla modo capturadora vale para que vayáis no estoy jugando en PC eso es vale esto no es PC bueno chicos espero les haya gustado así que bueno espero que haya gustado esto tampoco y te ayuda que no es muy difícil pero bueno el que le haya gustado verlo pues se le agradece eh like y suscribiros vale si queréis compartir el 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 vídeo pues os agradecería bastante chicos recuerden seguirme en facebook que te darás en directo más a menudo y bueno aprovechar a jugar eh Valder Royal que ahora con el nuevo modo creo que este sube en puntos o sea lo que vi es lo que he escuchado ahora voy a estar jugando a ver si es verdad y ahí se nos hagan jugar una partidilla chicos así que bueno hasta la próxima ¡Adiós!